Velo! Aquí está el gato Celino, voy a mandarle un saludo a Chilo Ortiz Celino, Celino! De parte de Celino Micho, Micho, mire! Ahí está! De Celino para Chilo, para Chilo Ortiz Saludos Chilo de parte de Celino y de parte del otro gato De parte de Botí! Mister Botija! De parte de Botí un saludo! Don Blas, mire! Quiero que todos los envases los saques para afuera Manténganse en el gato ahí, mire! Sí, sí, sí! Porque después se va a llenar la caja de botes otra vez Así es! Y eso se mira feo! Sí, así es! Pues ahí está Celino, hermanos! El mero... El mero berraco! El mero, el mero, cómo se llama Celino? El mero... Cómo es que le dicen a esto hombre? El mero mundialista! Ah sí, este es el mundialista Celino! Celino es el mundialista, ese es el bailador! Saludos a Chilo de parte de Celino! Cambie usted doble para que nos vayamos! ¿Se va a bañar usted? No! Solo me voy a cambiar! ¿No se va a bañar? En la mañana me bañé hermano! Que usted no le gusta bañarse mucho! No, sí me baño hermano! Pero en la mañana me bañé cuando había lleno de agua! ¿En serio? En serio! Pero ya le echó veneno al monte! Sí, sí hombre! Pero me falta aquel pedazo de allá! Pero aquí todo esto tengo regado! Todo eso! Me falta para allá! Para allá! Hay un gramo al perro! Tiene sembrado maíz ahí hombre! Estamos en agosto! Sí! Tiene sembrado maíz ahí o algo ahí! Con unas dos libras de maíz, cuatro libras por allá! Sí! Después de... Desamparle el rango! Le voy a meter maíz! Tal vez hermano! No le aseguro! Porque aquí! Quiero que se guajee bien! Sí hermano! Aquí hermano bacano! Al mirar una milta! Que ya está en el hotel! No! No se mete en ese pedo! Que el que hijo puta que yo le meto un tiro! El que venga por ahí! A robarle el maíz a Don Blas! Viera! Viera! Con los hermanos galleros! Los hermanos galleros sembraron un pedazo de maíz! En la mera casa! Tienen armas ahí! Y ladrón quemen robándole el maíz! Y le meten un plomazo! Mire! Se tiraban por encima del cerco! A medianoche! Y le desgajaban los elotes! Es que la gente es mañada! Todos esos! Yo le digo una cosa! Yo no mato a un cristiano por un elote! Pero si! Es bueno! Ustedes! Sacarles un susto! Porque son mañosos! Hermano! Fíjese hermano! Se me le ha quitado la tapadera de esa ballena! No! Dejaba trabada ahí! Búsquenle ahí! El lado! Esto va para arriba! Esto va para arriba! Mire! Póngasela ahí! Entonces hermano! Se tiran por encima! Yo le voy a decir algo! Esos jodidos que andan vendiendo elotes! O sea! Los que venden elotes! Los hacen desgajados! De noche! De noche! Esas enganchadas! Ahí va trabadas! Esos jodidos que venden elotes! Y hermano! Los hacen desgajados! De noche! También! Para que nos vayamos ya! Y los van a vender! Vale 120! Las 10 manos! Si! Si! Son grandes ratas! Son cabrones! Esos gatos! Esos gatos! Esos gatos! Esos gatos! Esos gatos! Pero es que en la noche se desvegan los dos! Pinche gatos! Por que te debe la voz! En la noche se desvegan los dos hermano! Se desvela! Y si! Es mansito este! Si! Esos gatos! Ahora el que es alisco es botín! Gatos mundialista! Si! Ese es alisco! Esos gatos! Aquí les mandan saludos al gato mundialista! Miren! Ese es el mero bailador! Celino! Gato mundialista! Chilo Ortiz le gustan mucho los gatos! Verdad? Si! Viven los Estados Unidos Chilo! Oh! Cámbiense y nos fuimos! Cheque! Por que esta calor esta perra! Este aqui no entra aire! Este hay que... Osea que yo no hago la ventana! Si! Pongase bien guajeado! Si! Yo no hago la ventana! Yo me voy a cambiar! Ah! Hermano! Pero lo van a venir a dejar! Si! No hombre! Claro que si! Es que si lo va a venir a dejar! Osea que le voy a hablar así! Si no lo viene a dejar! Nos va a tocar que! No! Como no lo van a ir a dejar! Si vengo a traerlo! Yo mismo lo voy a dejar! Cállate! Ajá! Yo mismo! Si! Si! Pero si trate de sacarme todas esas botellas de ahi! Que no mantener esas cosas adentro de la casa! Si! 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 Correcto! Si! No hay problema! Si! El mero toro! Que mi toro? Hermano! Me pongo duela o me pongo sombrero? Póngase el sombrero! Para que lo miren asi! Como toro! Quisiera que me consiguiera unos cachos de venado! Bueno! Yo le voy a conseguir unos! Para ponerme los cachos asi! Miren! Por bajo! Si! Yo le voy a conseguir unos! En la feria los me... es que los toros tienen cachos entonces me van a ir el toro porque me van a mirar los dos los dos cuernos ah hermano hablábamos con usted cuando vino que oyen la bulla oyen la bulla y entonces me preguntó un muchacho que si era cierto que querían pintar esta casa esa es la idea Giovanni me dijo de eso cambia ese zapato no lo voy a grabar porque no lo quiero grabar el tiempo corre me dijo que si era verdad que querían hacer un toro si vamos a hacer una vaca vaca no porque la vaca no, no, es que la vaca la tope el toro si me hacen una vaca me tiran abajo aquí estamos con el mero sacayuca digo con Don Blas si me hacen una vaca ya me jodieron me tiran abajo el mero sacayuca digo yo a la vaca la tope el toro allí si me jode si mero sacayuca así es Don Blas bueno yo sabe que yo lo aprecio mucho yo sé yo lo sé y yo no le hago daño a nadie yo lo sé que usted usted conmigo lo llevamos como hermanos lo que quiero es que la gente lo siga apoyando siempre si así platico yo con mi muchachita yo platico con ella y yo le digo a mi muchachita que con usted lo llevamos como hermanos y que usted me ha ayudado a los perros así es y me ayuda me ayuda y ahora que mi muchachita está aquí usted me le me le ayuda ojalá que me le siga ayudando a la amarilla si porque ella compra su pollo compra su fresco de lo que usted le trae claro y yo le agradezco bastante a usted pues esa es la idea que aportar lo poco que se pueda claro se le compraba unos burros amarillos ¿verdad don Blas? ¿oh? póngase unos burros amarillos ¿ah? los burritos si ay yo me los pensaba poner las chinelas y otra camisa aquel día se puso ¿qué color de camisa? esa una verde no una verde no esa verde me quiero poner no póngase otra que no sea esa verde porque aquel día iba con esa ah eh no era una que tiene póngase otra más chingona voy a buscar otra porque tengo una camisa ahí rayada pero no le gustó no le gustó a los escritores cuando me la puso no esa no muy fea no la recibieron póngase otra más chingona de las que le compramos con Giovanni y aquellos muchachos que andaban visitándolo ahí que andaban haciendo ah ese ese es mecánico ese es el que tiene un taller de mecánica ahí adelantito de esa trucha ajá es mecánico ese arregla toda toda babosada ah sí arregla volquetas es el de la retro que le hizo el hoyo mire no pongas otra hija de la puza aquel día ese arregla volquetas arregla tractores es bueno es mecánico y es otro pero y tiene gente también ajá el joel tiene gente mecánico pero el mero todo es el el de la moto sí el de la moto el mantito es el mero macho el dueño del del tallero sí el mero todo y él les paga a los que le trabajan ajá mhm son amiguitos busque otra camisa ahí don blay vea que le compramos varias camisas aquel día sí y el gato celino ahí está y el bofe ahí está pero ese gato es un cabrón porque él pasa con una gran pereza ahí en la cama suya se maneja de velado qué gato más perezú sí se maneja de velado ese en la noche andan brigando con bote sí hombre sí buscando ratón